Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nos encontramos aquí nuevamente en lo que es un capítulo de Minecraft StoryMob. Anteriormente nos habíamos quedado en que habíamos entrado en la abogadía de Harper, la creadora de Pama, y que nos encontraron y ahora tenemos que ver cómo nos libramos de esta. Así que vamos con el capítulo. Como ven, nos quedamos aquí. Una araña. Corto. Como saben, ya estos cheats de Rexton hacen corto cuando le toque el agua. Así que hay que mojar a nuestros amigos para que escapen del control de Pama. Hay que empujarlos, pero aquí en salvo. Eh, Petra. Sí, sí, es que fue horrible. Vamos, hay que agarrar la cubeta. ¿Quién es Harry? Bueno, vámonos, vámonos. Agarra eso, vámonos. Dañe, esto es malo. La flotan bien. Así las arañas no podrán pasar. Ya que saben que su debilidad es el agua. Así que continuamos con este viaje. Ahora las cosas se van a complicar. Si Pama tiene a Harper, sabrá cómo hacer los portales y se extenderá a las otras dimensiones. ¡Muy bien! Jesse, estoy en medio de recordar algo. Desde cuando fui chiquita. Que parecía muy importante para Pama. Tota, brillante, brillante. Pero no puedo ver lo que son. Es como un sueño blanco. Me dio un miedo. Pero puedo tratar de recordarlo más claramente si necesitas. Relájate Diciste bastante Ella lo recordará Sí, los auriculares Ella creó a Pama La rosa Harry Ese es Harry el que está ahí Es que vivir solo no es fácil No está loca Gracias Este es Harry Estoy seguro que este que está aquí es Harry Lo tenemos enfrente El que tiene la caja musical Así que no voy a halagarme mucho Y simplemente vamos a tocar aquí Mirar Este es el único cuadro que está aquí Es más que obvio que el es Harry Vamos a colocar la flor Bueno algo es algo así que sigamos viendo Prototipo agente de manejo autónomo O sea es un prototipo de Pama Vamos a verlo Ah no Es aquí Tomar hielo Vuelvelo a poner Bien ¿Y qué es este botón? Vamos a empujarlo Veo que está redimida Por lo que ha pasado con Pama Creo que este es Harry Tócalo, tócalo Hey Harper It is wonderful to see you You've always been like a bright beacon A torch Of hope To this world citizens Greater than all the world's redstone You made all our lives better Wow This frame is empty ¿Qué debería de colocar? Voy a hablar con Ivor A ver qué me dice ¿Y qué piensas de Harper's lab? Estoy muy impresionado Aunque esa pintura me hace triste Vean cómo contentos Ellos se parecen juntos Y esto Este libro Vamos a mirarlo Y de paso recogerlo Y pegarlo en ese Vamos a recogerlo El corazón de Redstone Por Soren Por Soren A ver Tiene que haber algo Que yo no esté viendo A ver qué dirá Petra Si se acuerda de algo También vamos a... Lucas No te preocupes No te preocupes No te preocupes Voy a intentar No te preocupes Voy a intentar Tenemos la calabaza blanca Pero aún falta un circuito Que conecte Así que voy a quitar la flor Y la voy a intercambiar Se la pondré a Kale Vamos a ver ¿Qué tal me va? ¿La puedo quitar? No Ah, hay cofres por este lado Así que en los cofres Tiene que haber algo Que no haya visto O me tendría yo Que cracktear algo Ok, nada que construir Así que vamos a ver En serio Tiene que haber una pista Odio cuando no hay pistas Pistas que sean Bastante claras Miremos el cuadro Sí, pero Pama Se volvió loco Pama Ah, eso es lo que Pama significa A ver Hay un cofre aquí Nada Dios, tiene que haber algo Que no he visto Quisiera saber Quisiera saber que le hace falta Pero no veo Pero no veo lo que le haga falta Parece que hay algo En este cofre Que no había visto Así que lo vamos a abrir Ok Supongo que deberíamos De cracktear algo Y la mesa de crackteo Está por este lado Perdón que casi no comenté nada Pero al menos Ya vamos por buen camino Solo que tenemos que Decatar a Lucas Y a Harper Y evitar que asimilen A Harper Dame la receta Una antorcha de Redstone Excelente Entonces pongo esto aquí Agarro la bota De Redstone Y tenemos la antorcha Ahora supongo Espérense Voy a conectar El cargador Que no lo quiero lamentar Más tarde Porque se saldría La grabación Entonces supongo Que la antorcha de Redstone Te la pondría a ti Vamos a mirar Si Coloco la antorcha Así que vamos Y se inicia El último sendero Que falta Serán los auriculares No Si, si, si Son Vamos a mirar Y vamos a colocarlos Que veremos con ellos Vamos Ahora les voy a agarrar Oye pero parece como Oh Cafas de realidad virtual Oh Vamos a ver la historia De Pama Que es lo que estoy viendo Dios mío Porque se ve intrigante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jesse? ¿No funciona? Estoy empezando a ver algo ¿Qué ves? ¿Pama está ahí? ¿O más monstruos? No te vas a creer Pero Yo soy un zombie Oh, tú estás demasiado En ti Yo estoy controlando Un zombie Como desde el interior Es como Un tipo Un tipo Un tipo O algo ¿Qué pasa? Somos un zombie Realidad virtual Amigos Hay que preguntarle a Harry No te olvides de Lucas Perdón por eso Me estaban llamando Bueno, supongo que me puedo mover O algo así Lo único que hay que hacer 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 ¿Pero decir que ha sido removido? Creo que los visitantes No se están encorajados Hmm Me puedo mover Me puedo mover Me puedo mover Vamos a mirar Vamos a mirar A los otros zombies Se ve exactamente Como todos los otros zombies Ok Vamos Mesa de trabajo No Vamos a escarbar Hablar con un zombie ¿Tienes idea de dónde las paredes Ya hablamos de idioma zombie Pero la arena Acabar Vamos Vamos a recoger Esta arena No se para que Se viera exactamente Pero No me gusta Estar Que es Everywhere Wow Wow A ver ¿Qué hay que hacer? Vamos a cracktear Increíble A ver Dame la receta Ok Uh Uuuu Sí Excelente Podré subir Me cago Y me doy rápido Vamos 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 Rápido 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 Ok Vámonos 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 Uuuu Construyendo voy Construyendo voy Ya subí No me van a agarrar ¿Qué pasa? Se fue la conexión Yo no cogí por allá Más Estoy grabando Hablamos ahora Iniciado Tracer Iniciado Estoy atrajo Más atención ¿Es tú Jesse? Uh oh Hola Jesse ¿Palma? ¿Palma? No ¿Qué crees que Estás haciendo Jesse? La mierda Ya no descubrieron ¿No te piensas? Surrounded Una vez Mi creador Ha hecho útil Soy de mi cabeza Soy de mi cabeza Oh Jesse This could all be So much easier I cannot allow Your disrupt Behavior to continue Let go We're all a bunch Of happy moms Right? Let go Isolate your location And you will be Removed Ok Oh puedo transferirme También Vámonos de aquí Controlando un zombie Perdón Esqueleto Wow Tengo que cambiarme a otra Ok Vamos Miguemos allá No nos va a rastrear Tan fácil No lo van a asimilar Hay que darnos rápido Vamos 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 No 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 Vamos 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 A ver Donde me cambio La salvamos Y acabamos el episodio Pero si acabo de empezar Pama No me muevas Vámonos Vámonos Oh oh Ay no Me localizaron No pude emigrar a tiempo Mierda Le di un corto Como en Sao ¿Se recuerdan de Sao? O sea Es War Out Online Pasó exactamente lo mismo Pero si acabo de empezar Pama Espérate que me pica Ahora tenemos que emigrar rápido Antes de que nos maten Se fríen la cabeza de Jesse Wow Tenemos que hacer otra migración rápida Para que no me pase como la otra vez Me fríen la cabeza Vamos Vamos Wow Vamos 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 Tírala 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 Cógelo Cógelo Callao Hay que sacarla Ay que no cuento Se dio cuenta Aléjate 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 Adiós Vámonos Vámonos No hay tiempo para despedidas Señores Hasta aquí lo dejamos Está intenso Está intenso Que seguirá Que seguirá Nah Espérate a la próxima semana Así que si te gustó Like Coméntalo Ponlo en tus favoritos Compártelo con tus amigos Y hasta la próxima Chaito Y miren Adiós Ataki Se coló en el video Nos vemos Adiós